La Espoarte del Centro Polivalente de Arte es el proceso de todo el año del trabajo de los alumnos y de los profesores que acá cumplen un papel muy importante. Durante todo este año van trabajando en nuestras distintas especialidades. Nosotros tenemos música, tenemos danza contemporánea, danza folclórica, tenemos artes visuales y cerámica. Esas especialidades que nosotros tenemos, que nos caracteriza todo ese formato artístico, ese perfil artístico que nosotros vamos logrando en nuestros alumnos, se va trabajando en las distintas áreas durante todo el año, con distintos trabajos artísticos, para terminar en esta Espoarte. Acá todos los alumnos exponen los trabajos realizados en las distintas especialidades. Es un trabajo que se hace conjuntamente con los profesores, con la guía del profesor. Bueno, acá todo el mundo, toda la comunidad de San Rafael puede venir a verlo. Vienen las familias, vienen los egresados, profesores, todo el mundo viene a verlos. Y bueno, a que vean esta excelencia. Este año realmente es un año muy positivo, muy excelente. Excelentes trabajos en todas las especialidades. Realmente da gusto verlas.